¿Cuál es la línea que va a querer imponer Zannini? Todo predispone a suponer que si gana Scioli van a empezar los enfrentamientos muy rápido con la línea que va a querer imponer Zannini y con las líneas que van a querer imponer los otros sectores peronistas que van a tratar de aislar al cristianismo. Y creo que los momentos que se avecinan van a ser momentos bastante duros porque van a ser momentos difíciles en lo económico y van a ser momentos complicados en lo político. Si es que no hay una decisión importante de los sectores indignados de la población no solamente para ganar las calles sino para votar por candidatos que pueden no llegar a la presidencia pero que sin embargo tienen listas de legisladores que pueden pesar mucho a la hora de tomar decisiones en el Congreso. e impedir esta mayoría automática de la que se ha prevalido el gobierno. Acá pasó una cosa notable que en cualquier país del mundo hubiera sido un escándalo en cualquier país del mundo no pero digo en cualquier país democrático del mundo hubiera sido un escándalo. El doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema declaró que la Corte Suprema no está para hacer política que la Corte Suprema está para ponerle límites al Poder Ejecutivo. La presidenta le respondió por cadena nacional al día siguiente a mí nadie me pone límites salvo el electorado. Bueno es una confesión de hasta qué punto está enraizada esta idea ¿no es cierto? de que al líder no lo controla nadie la presidenta dijo únicamente me controla el electorado y la constitución esto último era absurdo porque ¿quién interpreta la constitución? Si no se rompe esta concentración de poder sea Scioli, sea Macri vamos a estar en las mismas. Depende que llamemos kirchnerismo si kirchnerismo llamamos a un populismo exacerbado sí, siempre va a haberlo hasta puede tomar tonos de fascismo criollo no se va a llamar kirchnerismo advierta esto ¿no? históricamente el nombre de un lugar se ponía en homenaje a un héroe a una figura destacada pero varios años después que esta figura hubiera desaparecido solamente a los líderes populistas se les ocurre que en vida tienen que dar su nombre a los lugares la cantidad de lugares que se llaman kirchner ¿no es cierto? y que van a tener que cambiar de nombre pero en un futuro es inmensa entonces que haya un kirchnerismo sin los kirchner va a ser que no se llame kirchnerismo como en todo caso pienso pero que conserve sí este ímpetu populista que siempre ha estado presente en la historia argentina